Lo que hicimos fue hacer un petitorio, esto es a nivel nacional, digamos, esto de enfermería es a nivel nacional, necesitamos que nos escuchen, que sepan las condiciones laborales que estamos trabajando, el reconocimiento histórico salarial que se nos debe hace más de 10 años, por ejemplo. Tenemos también otro problema que es la participación que hacen las obras sociales en el hospital, el 30% que deja para incentivo del personal, hace más de 10 años que no lo cobramos tampoco. Y bueno, es eso lo que estamos pidiendo, aparte de que por favor los insumos que nos traigan, digamos que sean de buena calidad, porque lamentablemente en este momento estamos trabajando con material que digamos tiene una calidad bastante limitada y bueno, estamos propensos a contagiarnos porque o se corren las batas o se rompen, los guantes se rompen, los barbijos se rompen, bueno, ese tipo de cosas. Y también otra de las cosas que nosotros pedimos es un cómputo diferenciado que se hace para el personal de salud. En este momento todo el personal de salud es de riesgo, todo el personal de salud es de riesgo. Entonces lo que necesitamos es que nos empiecen a computar, digamos, los años de trabajo diferente al resto, digamos. Por ejemplo, para terapia intensiva son 3x1, para oncología son 5x1, bueno, eso no nos estamos pidiendo. Así que, y que nos reconozcan como profesionales de la salud, porque nosotros tenemos horas cátedras de una, digamos, licenciatura, yo soy licenciada en la enfermería, estudié 5 años y aparte también me capacité para terapia intensiva, hice capacitaciones. No pude hacer la especialidad porque la especialidad es muy costosa y también es muy difícil llegar a esas instancias. Así que, bueno, eso también lo que pedimos, capacitaciones, que al menos esté al alcance, porque la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, tienen multiempleo y, bueno, no llegan, no llegan, digamos, vamos a pagar una capacitación, no llegan a poder, digamos, seguir creciendo en lo que es en enfermería, en la profesión.